Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Hoy día, ¿qué vamos a hacer? Hoy día vamos a desarrollar el curso de computación. ¿Y qué vamos a trabajar en computación? Hoy día vamos a conocer, ¿qué cosa? La computadora. ¿Y qué será la computadora? La computadora es un medio... ¿Dónde está? Aquí está. Es un medio de comunicación que nos puede ayudar ahora, en estos momentos, nosotros empleamos la computadora para poder conectarnos. Como ustedes saben, todavía no podemos ir al colegio y lo estamos haciendo por medio de la computadora, por medio de tablets, que es otra clase de computadora que ya les voy a ir enseñando más adelante. Como ustedes pueden observar, acá está nuestra computadora que comprende de la pantalla, el monitor, el teclado y el mouse. Son partes que lo vamos a ir tocando durante todas las clases, vamos a ir tocando poquito a poquito. Entonces, chicos, ¿qué es lo que vamos a hacer? En la computadora, nosotros vamos a ingresar. Podemos hacer algunos trabajos, pero así también nosotros podemos navegar de forma segura si nuestra computadora está conectada al Internet. y así poder conectarnos, así como estamos haciendo ahora. Estamos trabajando por medio de la computadora. Recuerda, la computadora es un medio de comunicación que ayuda, ¿para qué nos ayuda? Para desarrollar nuestros trabajos, para observar algunos videos, para hacer algunos juegos, para escuchar música y para otras cosas más. Es una fuente muy esencial ahora, pero en estos momentos que estamos en pandemia. Muy bien, chicos. Espero que les haya gustado y la próxima clase nos volveremos a encontrar para poder conocer un poco más de las partes de la computadora. ¡Chau!